Y esta que van a ver es la primera aparición de Pedro Sánchez en un acto público desde que decidiera tomarse cinco días para reflexionar sobre si le merecía la pena seguir siendo presidente. Ha retomado su actividad un día antes de lo que estaba previsto. La agenda marcaba que aparecería este mismo jueves en la campaña electoral catalana, pero se ha presentado allí en Barcelona, en la Feria de Abril. ¡Gracias!